¿Qué será no es la pata de mono de tu video de Perú? Eso solo es una baratija. ¿Es verdad que es mágica? No tiene nada de mágica. Solo de maldita. Piénselo. Podríamos pedir el dinero que nos hace falta para el viaje y ya. Ni más ni menos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor que nos hace falta? Hola. ¿Qué es lo peor que me hacía?